El término alucinación hipnagógica se refiere a alucinaciones auditivas, visuales o táctiles que se producen poco antes del inicio de la fase de sueño, es decir, cuando te acuestas a dormir, entre que te acuestas y cierras los ojos y el lapso entre al que llegas cuando comienzas a soñar, pues se da este tipo de alucinaciones, es como la vigilia, lo que hay entre la virginia al sueño. Así que ya sabes cómo se llama eso que empiezas a ver, o bien cuando te despiertas y juras que estabas despierto antes de despertar, ¿verdad? Por explicarlo de alguna manera, ¿verdad? Si tú has tenido alucinaciones hipnagógicas, sería interesante que nos platicaras acerca de ello. Muchas gracias por visitar este video para enterarte de lo que es este fenómeno. Por cierto, que se da más entre los niños e incluso, sí, se llegan a experimentar cosas bastante, bastante fuertes, a veces como vivenciales, ¿no? Estar jurando que estabas despierto cuando en realidad te habías acostado a dormir. Bien, pues, para no ser tan redundante, espero que nos apoyes con algo de información. Si es que has tenido alguna experiencia o conoces a alguien que la haya tenido, bien puedes grabarla en la página Bucaro, para que nos cuentes con tu propia voz aquello que sucedió. Muchas gracias por tu asistencia a este canal, te sugiero te suscribas y también me añadas a tus redes sociales, encontrarás links directos en la descripción. Hasta la próxima.